Los tours virtuales y la tecnología que todo ello implica se han convertido en una poderosa herramienta de marketing para casi todas las empresas de variados sectores, tanto privados como organismos públicos. ¿Qué beneficios tienen los tours virtuales, que se conviertan en un elemento transversal capaz de introducirse en cualquier empresa? Vamos a verlo. A Google le gustan mucho los tours virtuales. Incorporarlos a su web hará que mejore hasta un 87% su posicionamiento. Esta mejora se traduce en más visitas. No es lo mismo ver fotos, que ver un espacio tridimensional, con todo lujo de detalle. Se necesita mucho más tiempo para completar un recorrido virtual que ver una galería de imágenes estáticas. Los usuarios podrán pasear por todo el espacio libremente viviendo una experiencia interactiva, que creará una mayor confianza y cercanía que favorece la conexión con los potenciales clientes o visitantes. Esta confianza también puede derivar en un aumento de visitas o compras. Los usuarios se sienten seguros con lo que están viendo, con lo que les proporciona confianza, y es más probable que realicen una visita o compra, o al menos, potencien su decisión. Los tours virtuales permiten a las empresas e instituciones proyectar una imagen de modernidad e innovación positiva para su marca, e incorporar estos tours a sus webs, con ello estarán haciendo una declaración de intenciones en la que la apuesta por la innovación, y el servicio a sus clientes ocupan un lugar preferente en sus estrategias. Sin lugar a dudas, las empresas e instituciones que apuesten por los tours virtuales inmersivos estarán incorporando un valor añadido que les diferenciará positivamente de sus competidores. Con los tours virtuales se consigue una poderosa herramienta de marketing para la imagen de marca de una empresa, su posicionamiento, su conexión con los clientes y, sobre todo, para programar visitas y obtener más ventas.